Sí, Rubén, yo creo que desde el punto de vista futbolístico y deportivo hizo una gran campaña, más teniendo en cuenta cómo se inició con nosotros en la fecha décima segunda, décima tercera, estábamos penúltimo y terminar clasificando y disputar la posibilidad de un ascenso ha sido muy importante, pero ha sido importante porque el instituto tuvo un gran grupo de profesionales, un gran grupo de técnicos y además nosotros los dirigentes también acompañamos un poquito con lo nuestro desde atrás siempre estuvimos apoyando a este grupo y este grupo dio todo es decir, puso el corazón y despertó la ilusión en todos los institutenses y eso hay que destacarlo, así que desde ese punto de vista estamos satisfechos hay que mejorar muchísimas cosas porque yo reitero anoche lo escuché con mucha atención a Gámez, el presidente de Vélez en el cual decía que la realidad de los clubes es que están todos en crisis que están con enorme problema financiero y bueno, instituto no es la excepción lo que sí, cuál es la excepción de instituto, que nosotros no escondemos las cosas bajo la alfombra y hay muchos clubes que supuestamente están muy bien y la realidad es que están posiblemente igual o peor que estamos nosotros ¿Riboya va a seguir? Sí, sí, es nuestro deseo que siga y lo va a hacer porque para nosotros lleva y lo fue y será una pieza fundamental en cuanto a la idea que tenemos de seguir participando en el Nacional B con aspiraciones pero también con la participación de jugadores que salen de nuestra institución. ¿Con la venta de los juveniles se alivia un poquito? ¿Por lo menos para afrontar lo que se le debe a plantel y al cuerpo técnico? Sí, sí, con la venta esta que se ha realizado se alivia, vamos a tratar de ser inteligentes y usar los recursos de la mejor manera posible para llegar a fin de año todo tranquilo, especialmente toda la gente que es jugador, el cuerpo técnico, empleado y aquellos que han soportado todo este proceso que no es fácil. ¿Se puede decir que se podrá vender a algún otro jugador? Yo creo que sí porque preguntas hay, ofertas concretas todavía ninguna. Gracias Presidente y buen año. No, gracias y a la gente de Radio Universidad que tengan un gran año, una feliz Navidad y un 2016 excelente.